¡Vamos! Excelente jornada de senderismo la que se desarrollaba este sábado 4 de marzo en la localidad de Sobradillo. La sexta ruta de senderismo presentaba 15 kilómetros de recorrido de dificultad media alta y que disponían en buena parte por el curso del río para llegar hasta el buraco pasadizo entre sus veras centenarias y grandes moles de granito que conforman las arribes, en este caso del río Águeda. A las 10 de la mañana era la hora de reunión para tomar la salida desde la plaza de Sobradillo, aunque aún se tardarían 30 minutos más en salir ante el goteo constante de senderistas que llegaban al pueblo para realizar la marcha. Tras formalizar la inscripción y recibir una pequeña mochila de recuerdo, el alcalde de la localidad, José María González, daba la bienvenida a los participantes y explicaba algunas de las singularidades de la ruta. Bienvenidos todos a la sexta ruta de senderismo de Sobradillo. Espero que disfrutéis, va a hacer calor, espero que disfrutéis, el campo está muy bonito, os va a gustar seguro. Si alguien tiene algún problema, hay gente de apoyo, hay un coche si alguien se cansa, por supuesto si hay un problema de caídas o algo para el enfermero, nada más lo decís que hay gente por el grupo que lo puede decir, gente del pueblo, gente que va organizando. Si alguien se cansa o tiene algún problema, que se lo diga que hay tres puntos para sacarle y evacuarlo con el coche. Y esperemos que no haya caídas ni problemas, que va el enfermero y la ambulancia. Esperemos que lo paséis bien y que disfrutéis, aunque vais a pasar un poquito de calor hoy. Pero bueno, con el tiempo que ha hecho, es mejor así. Gracias. Tras este breve inciso, los senderistas salían del Ágora Sobradillese y de acción hacia la fuente del lugar para encaminarse por el sendero hacia el mirador del Morinillo, uno de los balcones naturales más espectaculares con vistas a las arrives del Águeda, donde se aprecia el cañón que conforma el río en este lugar del parque natural a River del Duero. El siguiente punto de interés sería el buraco, lugar de difícil acceso y que solo permite el paso de personas o animales de pequeño tamaño conformando uno de los puntos más singulares de este espacio natural. A partir de este punto vendría lo más duro del recorrido, aunque para reponer fuerzas, el ayuntamiento tendría preparada una suculenta paellada, además de fruta de postre. Finalizada la comida, los participantes tendrían la oportunidad de conocer la casa del parque natural a River del Duero, situada en la vertiente salmantina, edificio en el que se representa la diversidad que posee el parque natural de mayores dimensiones de Castilla y León, con 106.000 hectáreas. Gracias. 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 Gracias.